Seguimos con los deportes en CNS Noticias, pues en su visita a la Ciudad Señora, el equipo dirigido por Tomás Gutiérrez, lograron un valioso punto tras empatar con la selección del Milagroso en el torneo profesional de fútbol de Salón. Los goles por el equipo del Corazón del Valle llegaron por medio de Juan Camilo Páramo, que anotó dos tantos y uno lo marcó Juan Felipe Marqués. El Quinteto de Tuluá reconoció lo complejo de enfrentar a la selección de la Ciudad Señora y el valioso empate afianza a este equipo, a lo que resta del torneo profesional de fútbol de Salón. Un partido muy complicado porque Milagroso siempre ha sido protagonista del torneo profesional, en el cual, aparte de que esta zona del Valle es muy competitiva, fue un partido de ida y vuelta y pues al final, gracias a Dios, se nos da el resultado que nos mantiene pues invictos en el grupo y nos mantiene en una buena posición. En el grupo no hemos perdido, nos mantenemos en la tercera posición por diferencia de goles, pero pues lo importante es mantener esa confianza que es no perder y darlo todo para alcanzar el liderato que es posible. Los dirigidos por Tomás Gutiérrez jugarán su próximo compromiso en condición de local. Somos un equipo que pues siempre donde vamos propone buen juego, igual acá en casa es fundamental porque siempre el Coliseo va mucha gente que nos acompaña, entonces acá es más motivación para nosotros ver que nos acompaña tanta gente, nuestras familias, muchos amigos, entonces acá es primordial que nos acompañen y es una motivación para nosotros para dejarlo todo en la cancha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.